Bien, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo proyecto del Grupo Civil Trujillo en esta oportunidad sobre sistemas de gestión. Específicamente vamos a hablar de estas tres normas ISO, la 45001 de seguridad y salud en el trabajo, la 9001 de calidad y la 14001 de gestión del medio ambiente. Tal vez de forma coloquial en los cursos que pueden llevar ustedes se puede denominar al profesional que trabaja en estos tres sistemas de gestión como SOMAC, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. Y les habla Fran Rivas, Perú 2020. Vamos a empezar. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tercer capítulo ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad. Le doy la bienvenida a nombre del Grupo Civil Trujillo. Vamos a ver, la ISO tiene la misma estructura que las dos anteriores, la 14000, que es el tema de ambiente, y la 45001, en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, comenzamos con el Comité Técnico de Normalización. En el año 88 se formó este Comité de Aseguramiento y Gestión de la Calidad. Actualmente es el Comité Espejo del ISO TC176. La Secretaría la tiene el Instituto para la Calidad de la PUP, tal vez uno de los referentes en el tema de calidad en nuestro país. Y bueno, está compuesto por 34 miembros, 18 privados, 2 públicos y 14 técnicos. Realmente, mismo enfoque, ISO 9001 a nivel mundial, de parte de la International Organization for Standardization y la NDP ISO 9001, de parte del Perú, a través de INACAL, organismo escrito al Ministerio de Producción. La ISO 9001 también está conformada por estos 10 capítulos. Ya conocemos incluso el título de cada uno de ellos y brevemente el contenido y de qué van cada uno de estos capítulos. Los tres primeros, el objeto de la norma, referencias normativas. Ahora sí tenemos una, que es la ISO 9000. Términos y definiciones. Luego el contexto y el tema de liderazgo y luego empezamos del 6 al 10 con el ciclo de mejora continua, planificar, apoyo y operación, evaluación y mejora. Nuevamente se tiene información de unos anexos, ahí interesante revisar. Bien, la ISO 9001 menciona cuatro beneficios al implementar un SGC. Ya no hablamos de un SGSST, que es un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tampoco de un SGA, Sistema de Gestión Ambiental, sino un SGC, Sistema de Gestión de Calidad. Aquí ya no es el protagonista de los trabajadores, tampoco es el medio ambiente, sino que el protagonista o los protagonistas son los clientes. Y el objetivo es satisfacer cada vez más sus necesidades. Estos cuatro beneficios son la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios, que vamos a denominar E y S, que satisfaga las necesidades del cliente y también los legales. Facilitar oportunidades para aumentar la satisfacción del cliente. Una vez que satisfacemos sus necesidades, hay que aumentar cada vez más este grado de satisfacción. Permite abordar riesgos y oportunidades y la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del Sistema de Gestión de Calidad especificados. Nuevamente está basada la norma en el ciclo de mejora continua, pero además está basado en un enfoque basado en procesos, el ciclo de mejora continua y también un pensamiento basado en riesgos. El ciclo de mejora ya lo conocemos. Este enfoque a procesos permite a la entidad planificar sus procesos y sus interacciones. Es una especie de gestión de procesos. Y finalmente el pensamiento basado en riesgos permite a la entidad determinar qué factores podría modificar nuestros procesos, podrían lograr que el sistema SGC se desvíe finalmente de su trayecto correcto, que va a llevar hacia cumplir los objetivos de calidad, a cumplir la política de calidad finalmente. Entonces, tres enfoques. Aparte del ciclo de mejora continua, está el enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos. El ciclo de mejora continua. En la etapa de planificar se van a establecer los objetivos del sistema, qué procesos y recursos van a ser necesarios para cumplir esos objetivos y satisfacer los requisitos del cliente y cumplir con la política de calidad. Hacer, bueno, implementar finalmente lo que se ha planificado. Verificar. Hay que hacer un seguimiento y una medición a cada proceso, a cada producto, a cada servicio para verificar qué se cumplan, pues, de la política, cumplir con los objetivos y cada uno de los requisitos hacia el cliente, así como requisitos legales y otros requisitos. Actuar. Simplemente para tomar acciones correctivas y mejorar continuamente el desempeño de la implementación del SGC. gráficamente podemos apreciar el ciclo de mejora continua. Nuevamente, fuera del círculo está el contexto de la organización. En el capítulo 5 está el centro de liderazgo, básicamente a través de la alta dirección, que es el que asume la responsabilidad de este sistema. Y luego, 6, 7, 8, 9 y 10, los pasos del ciclo de mejora continua. Fíjense que aquí tomamos el enfoque basado en procesos. No recuerden que un proceso es un conjunto de actividades para transformar entradas en salidas. En este caso, el sistema es una especie de gran proceso y las entradas son los requisitos del cliente, las salidas, pues es la satisfacción de esos requisitos y también productos y servicios de calidad. La ISO 9001 hace referencia a 7 principios de calidad, los cuales son mencionados en la ISO 9001. Y son estos. Enfoque al cliente, 1. Liderazgo. Compromiso de las personas respecto al sistema y a cumplir los requisitos de calidad. Enfoque a procesos, ya lo mencionamos, el de mejora. Toma de decisiones basada en la evidencia, no en predicciones, sino en efectivamente lo que ocurre en campo, lo que se vea. Y gestión de la relación, es decir, con otros involucrados. Siete principios entonces de la calidad. Tal vez el principal sea este enfoque al cliente, porque como he dicho, el protagonista aquí es el cliente. El protagonista en un sistema ambiental es el ambiente. El protagonista en un sistema de seguridad y salud en el trabajo son los trabajadores. O así debería ser. Es decir, le damos lugares seguros y saludables a los trabajadores, prevenimos la contaminación ambiental y aquí satisfacemos las necesidades del cliente. Todo bajo el mismo lenguaje, bajo el mismo enfoque, la misma metodología, los mismos capítulos. Objeto de la norma, nuevamente, la ISO 9001-2015, última versión, es aplicable a cualquier entidad, pública, privada, lo que sea, que desee implementar un sistema de gestión de calidad a fin de proporcionar productos y servicios de calidad que satisfagan los requisitos de los clientes y aumenten constantemente su satisfacción. Referencias normativas, esta vez sí la hay, y en la ISO 9000, que contiene definiciones respecto al tema del sistema de gestión de calidad. En el capítulo 3 tenemos algunas definiciones importantes, que es calidad. La calidad está determinada por la capacidad que tiene un producto o servicio de satisfacer finalmente al cliente. Entonces, un producto que no tiene calidad, entonces no tiene esa capacidad de satisfacer al cliente. También se define la calidad como el grado en que un conjunto de características propias del objeto cumple ciertos requisitos. Es decir, por eso hay requisitos de calidad. Hacemos un listado de requisitos de calidad, si el producto o servicio cumple esos requisitos, entonces es de calidad. Tiene calidad. Contexto de la organización, eso está claro a través de cuestiones externas e internas. Importante definir y diferenciar esto, ¿no? Lo que es el aseguramiento de la calidad y el control de calidad. Ojo, el control de calidad está orientada a cumplir los requisitos de calidad. Si yo hago un buen control de calidad, estaré logrando que mis productos y servicios cumplan con estos requisitos y finalmente sean de calidad. Y el aseguramiento de calidad más bien está orientada a darme confianza en que esos requisitos se van a cumplir. Ojo, entonces el control, es decir, ¿se cumple o no se cumple? Asegurar que se cumpla. Y el aseguramiento son parte también del sistema que me va a dar confianza en que esos requisitos finalmente sí se van a cumplir. Nuevamente lo que es un proceso conjunto de actividades para transformar entradas en salidas. Las salidas serían los productos y servicios. Y el procedimiento, una forma específica de llevar a cabo ese proceso. Importante aquí hablar también de, porque ya no hablamos de seguridad ambiente, sino del producto y servicio. Hay que diseñarlo, hay que fabricarlo. Tal vez este sea el sistema que tenga mayor parte técnica, operativa y cálculos de acuerdo a cada rubro de negocio. Diseño y desarrollo entonces esos procesos para transformar los requisitos de un cierto producto o servicio en requisitos más detallados, es decir, ya con planos. Si fuera una edificación, yo digo, mi requisito en general es que tenga tantos pisos, tantos ambientes, que soporte un síndrome. Un requisito más a detalle son los planos estructurales que te dicen exactamente cómo tienes que hacer ese producto o servicio. Sistema de gestión, nuevamente, un punto de políticas y procesos para lograr ciertos objetivos. El SGC es parte del sistema de gestión o es un sistema de gestión orientado con el tema de calidad. La política de calidad, nuevamente, un compromiso relacionado respecto al tema de calidad, que está orientado a cumplir y satisfacer los requisitos del cliente finalmente. No conformidad, no cumplir, conformidad, cumplir un requisito. Defecto, ojo, miren, es una no conformidad pero relativa a un uso previsto, es decir, si un cierto producto debería tener un uso y no lo tiene adecuadamente, esa es una no conformidad, pero propiamente dicho para el tema de calidad, es un defecto del producto. No cumple un uso previsto, no lo puede realizar. Importante diferenciar lo que es un manual de calidad. Es parte también del sistema de gestión pero está orientado al tema de calidad de toda la entidad. Para cada proyecto en específico ya se elaboran planes de calidad que se alimentan de ese manual pero son propios y específicos para cada tipo de proyecto. Justamente un plan de calidad que se alimenta del manual de calidad pero deben orientarse a un cierto objeto en específico, dice el manual. Pero, en la práctica sería pues, por ejemplo, para una constructora tiene su manual de calidad, está ejecutando un puente y un edificio multifamiliar, habrá que tener un plan de calidad para el puente y un plan de calidad para el edificio. Bien. Capítulo 4. Contexto de la organización móvil. Hay que determinar las cuestiones externas e internas que puedan afectar el logro del sistema de gestión de calidad. También hay que determinar las partes involucradas o los stakeholders. ¿Qué requisitos legales hay que cumplir? Porque hay que entender que los productos y servicios, probablemente justamente a través de las normas de INACAL, hay algunas CNTPs que debemos cumplir. Entonces hay que identificar esos requisitos con la intención de transformarlos en requisitos de calidad y luego hacerles el seguimiento y control. Y con eso todo estará bien. Así como requisitos legales, como ya mencioné. Capítulo 4.3. Se debe delimitar el alcance del sistema de gestión de calidad. Hay que indicar qué procesos, qué productos y qué servicios va a abarcar. También hay que determinar los procesos necesarios para el sistema en sí. ¿Y cómo aplicarlo? ¿Cómo implementarlo? Capítulo 5. Liderazgo, orientado tal vez más a la gerencia general. Es esta, la que asume la responsabilidad del sistema de gestión de calidad, así como asume la responsabilidad del SGA y del SGSST. Asegurándose de que se establezca la política de calidad, los objetivos de calidad y dando los recursos necesarios para que se implemente adecuadamente este sistema. Los recursos son económicos, a veces de personal también, de capacitaciones, de comprar ciertas especificaciones técnicas para un producto, por ejemplo, y acá las venden muchas veces. Enfoque al cliente. La alta dirección AD demuestra compromiso con el enfoque del cliente, asegurándose de conocer y satisfacer sus requisitos. Recordemos que de estos tres sistemas de gestión, de estos tres sistemas, ninguno es obligatorio de implementarse. Tal vez en el tema de seguridad, casi todas las empresas detestan trabajar con ello, pero ante la presión, ante el grado de fiscalización de Zonafil, básicamente están obligadas. Para ello es difícil cuantificar el beneficio, pero si hablamos de sistemas de gestión de calidad, el beneficio es a ver más palpable, porque satisfacemos más al cliente, los ingresos se aumentan, se vende más, el servicio se ofrece con mayor frecuencia también. No debe ser así. Son tres pilares muy importantes, trabajadores, ambiente y clientes. La política de calidad es nuevamente un compromiso de dar productos y servicios que satisfagan al cliente, de cumplir los requisitos legales y de mejorar continuamente el SGC. La alta dirección debe asignar los responsables y las responsabilidades de este sistema de gestión de calidad a través de un organigrama del sistema de gestión de calidad. Es la alta dirección que dice, ok, de esta jefatura tú vas a encargarte del sistema de gestión de calidad o a veces se contrata a un personal externo, no es perderlo en calidad. Capítulo 6. La entidad debe determinar los riesgos y oportunidades de la calidad y del sistema. Ok, siempre vamos a hablar de SOHO. Riesgos y oportunidades del sistema y del protagonista en sí, ¿no? En su momento fue del sistema SGSST y también de la seguridad y salud en el trabajo. Luego fue del sistema SGA y del medio ambiente. Ahora es del sistema SGSST y de la calidad. Hay que tomar acciones al respecto sobre estos riesgos y oportunidades para aprovecharlos o para mitigarlos, respectivamente, y para evaluar la eficiencia de estas acciones. Hay que establecer los objetivos de la calidad en general, ¿no? En función a la política de calidad. Estos objetivos deben ser medibles y hay que hacerles constante seguimiento. Además, deben elaborarse el manual de calidad de toda la entidad y el plan de la calidad para cada proyecto, para cada producto en específico. Capítulo 7. Apoyo, ¿no? La entidad debe asignar los recursos suficientes para la implementación y el mantenimiento, ojo, del sistema de gestión de calidad. Recursos internos, muchas veces a veces proveedores, personal capacitado, proveer infraestructura suficiente, ambientes adecuados y recursos para hacer el seguimiento y medición de la conformidad de los productos y de los servicios. Entonces, es importante que, ojo, la entidad, a través de la alta dirección, debe proveer recursos a nivel de personal capacitado, infraestructura, ambientes adecuados, recursos para hacer el seguimiento y medición de la conformidad de los productos y servicios. Además, deben determinar las competencias necesarias de los responsables del sistema de gestión de calidad. Es decir, hay que capacitarlos constantemente y también evaluarlos para que todo marche bien, ¿no? Los responsables deben ser expertos en el tema específicamente. Tal vez el gerente general no pueda asumir esa responsabilidad porque él no tiene esa pericia específica que sí tienen personas que han dedicado muchos años a únicamente un cierto sector y el tema de calidad, ¿no? Toma de conciencia. Se debe asegurar que los trabajadores conozcan la política, los objetivos de calidad, así como los beneficios y las consecuencias de cumplir o no con estos requisitos de calidad. Esto es muy similar a la capacitación de los trabajadores en seguridad y sobretener trabajo, a la toma de conciencia de los trabajadores sobre los aspectos e impactos ambientales de sus labores en el tema de ambiente y ahora es la toma de conciencia sobre los beneficios y consecuencias de cumplir o no con los requisitos de calidad. Como pueden ver, todo integrado, todo perfectamente conectado. Comunicación. Se deben establecer procedimientos para, uno, comunicación interna y externa, así como para la correcta información documentada de todos los procedimientos que se tengan. Eso también lo hemos conversado ya en los otros sistemas. Comunicación con el cliente. Capítulo 8. Muy importante. Hay que informar adecuadamente a los clientes de nuestros productos y servicios. Esto es parte del sistema de gestión de calidad. Hay que tener un proceso también para sus consultas, luego las consultas para sus pedidos, y luego de entregar el producto o servicio, ofrecer el servicio, una retroalimentación respecto al grado de satisfacción del cliente. Todo esto incluye, o debería estar incluido, en la etapa de operación de un sistema de gestión de calidad. Además, la entidad debe determinar los requisitos de los productos y servicios a ofrecer. Y asegurarse de tener la capacidad de cumplirlos, de lograrlos, ¿no? Hacemos una pequeña encuesta, se determina en qué productos y servicios se van a tener, qué características van a tener estos productos y servicios, y hay que, pues, determinar si podemos efectivamente ofrecer productos y servicios con esos requisitos. Tal vez no sea viable actualmente para la empresa, pueda ser un proyecto futuro, pero de momento no. Y hay que limitar, entonces, ellos y sincerarnos y ver si tenemos o no la capacidad de cumplirlos. Deben, además, documentarse las características y resultados esperados de los productos y servicios, es decir, los requisitos y especificaciones de estos productos y servicios. Hay que hacerle seguimiento y medición para verificar su calidad, ¿no? En este control de calidad, recuerden. E implementarse productos de liberación, es decir, entrega de productos y servicios durante la entrega e incluso posteriores a la entrega. En el capítulo 9, pues, ya se evalúa el desempeño del sistema SGC, la entidad debe hacerle seguimiento, medición y evaluación de este sistema, y además, de el grado de satisfacción del cliente. Muy importante esta etapa, como pueden ver aquí el protagonista, es el cliente. Ejemplos de seguimiento del grado de satisfacción del cliente pueden ser encuestas al cliente, retroalimentación del cliente sobre sus productos y servicios, eventualmente reuniones con representantes, con algunos proveedores, algunos clientes, algún análisis ya de cuotas de mercado, felicitaciones recibidas, tal vez también algunos reclamos, etc. Análisis y evaluación, sí. Debe analizarse la información obtenida del seguimiento y medición, ¿no? Mediante el seguimiento y medición se obtiene una gran cantidad de información. Si no la analizamos y queda en papeles, no va a ser nada, finalmente. Este análisis permite saber si se ha cumplido, si se tiene conformidad con un producto o servicio. Vamos a poder saber el grado de satisfacción del cliente. La eficacia, finalmente, del sistema de gestión de calidad y de las acciones tomadas ante los riesgos y oportunidades identificados, tanto del sistema como de la calidad misma, el desempeño de mis proveedores y la necesidad de mejoras del SGC. Muy importante, entonces, esta información obtenida del seguimiento y medición. Auditoría interna. Nuevamente, tal vez sea la mejor manera de evaluar el desempeño de la implementación de un sistema de gestión. En este caso, hay que tener un plan de auditorías, que es parte del plan general del sistema de gestión de calidad, para verificar si el sistema cumple o no, si es conforme con la ISO 9001. Para verificar la eficacia del sistema, determinar, si hay que determinar primero los criterios, evaluar el alcance de la auditoría, a quiénes van a ser los auditores, cuáles van a ser sus métodos, e informarse, finalmente, de estos resultados a la alta dirección. El gerente general. Y, justamente, va a hacer esta revisión. Uno de los tantos aspectos que revisa, por aquí están en la parte C, son los resultados de las auditorías. Pero también las oportunidades de mejora, las revisiones previas de otras direcciones, cuestiones externas e internas, la adecuación de los recursos, son los mismos siete puntos que ya hemos estado conversando. Finalmente, la alta dirección debe emitir sus informes, las salidas de la revisión de la alta dirección, que incluyen estos tres puntos. Oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de calidad, y las necesidades de nuevos recursos, de cambios en los recursos. En el capítulo 10, hablamos, pues, de la mejora continua del sistema. Deben identificarse las oportunidades de mejora del sistema e investigarse las no conformidades, tomar acciones correctivas y hacer frente a sus consecuencias siempre en primera línea. Finalmente, la entidad debe tener una cultura de mejora continua del sistema de gestión de calidad, para ello se basa o utiliza, muy importante, los resultados del seguimiento, medición y evaluación realizados, los resultados del análisis del sistema en sí, e informes de revisión por la alta dirección. Ok, esas son sus tres herramientas para poder realizar el proceso de mejora continua. Eso sería todo respecto al sistema integrado de gestión, calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Ya está en sus manos profundizar más en el tema. Cada sistema tiene sus propias herramientas. Y para conocer, por ejemplo, cómo se realiza una auditoría, qué elementos incluyen, cuál es el lenguaje utilizado por los auditores, que revisan, ¿no? Por favor, los invito a este capítulo 4 de la ISO 19.011, directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Y más allá de haber un tema ISO, que es un tema muy puntual, tal vez, muy pequeño, este gráfico tiene mucho más perspectiva y yo lo denomino gestión total. Como pueden ver, en la parte inferior aparece, pues, del lado derecho la ISO, y de alguna forma es un antagonista actualmente y cada vez con mayor relevancia, la metodología Six Sigma, que también tiene su propio ciclo de mejora continua y de calidad, que es, de alguna forma, otra opción a la ISO. Integrado también está el tema Lean con Bean a través de lo que es el IPD, Integrated Project Delivery, ¿no? La entrega integrada de un proyecto, el tema Lean es simplemente la filosofía, Bean en la tecnología de las herramientas, el IPD sería la gestión que involucra a todo. Y hablando de gestión, como no mencionar, al PMBOK, Project Management Value Acknowledgement, ¿no? Ese cuerpo de conocimiento de administración o gestión de proyectos, y con esa certificación PMP, ¿no? Project Management Professional. Aquí están los pasos, pues, a seguir en el tema Bean, que es más allá de simplemente modelar, pero al fin y al cabo sí es tecnología integrada en ese enfoque de Integrated Project Delivery, y también, importantes enfoques sobre el tema Kanban y el tema Scrum. A todos estos elementos, a todas estas metodologías, yo les denomino gestión total, hay mucho por aprender. Gracias, nombre del grupo Cine Trujillo. Hasta una próxima oportunidad.